Bueno, estábamos en la cuestión de que la derivada me da este resultado, es igual a 0, por lo tanto como el menos 2 no es 0, lo que debe ser 0 es lo que está dentro del paréntesis. Siendo así, entonces, a lo que llego es que la sumatoria sobre los Lx por Mx menos a veces la sumatoria de las Mx al cuadrado menos b veces la sumatoria de las Mx, debe ser igual a 0. De aquí, esta expresión la puedo poner también de la siguiente forma, a por la sumatoria de las Mx al cuadrado menos b por la sumatoria de las Mx es igual a, este paso por allá, la sumatoria de las Lx por las Mx, listo. Entonces, esta derivada parcial cuando hago la sumatoria sobre los errores al cuadrado, lo que me devuelve es esta expresión. Ya tengo la primera ecuación, son dos incógnitas las que incluye esta ecuación. Fíjense que los Mx y los Lx pues son valores que ya tengo. Entonces, hacer esta sumatoria va a ser muy sencillo. Y lo podemos hacer directamente. A ver, este me dice, tiene usted que encontrar las Mx al cuadrado. Entonces, aquí las vamos a poner, las Mx al cuadrado. Bueno, pues la M1 al cuadrado sería 1. La M1 al cuadrado. La M2 al cuadrado, pues sería 4. La M3 al cuadrado, pues sería 9. Excesivamente, aquí sería 6, 25 y aquí 36. ¿Sí? Entonces, en la parte de hasta abajo vamos a poner las sumatorias. Aquí vamos a poner las sumatorias. Entonces, hay que sumar este, este, este y este. Sí, a ver, son 10, 14, 20, 25, 31, este, 4, 6, 10. Si no me equivoco, pues ahí están, ¿no? A ver, 1, 10, 14, 20, 25, 31, 4, 7 y 2, 9. 21, bueno, si no me equivoco, da eso. ¿Sí? Entonces, este, vamos a anotar mi primera ecuación, el sistema de ecuaciones. Ah, me pueden también las sumatorias de las M6. Entonces, la sumatoria de las M6, este, pues sería este más este más este más este más este. ¿Sí? Entonces, serían, este, 3, 6, 10, 15, 21. ¿Sí? Y me piden también que me multiplique la LI por las L6 por las M6. Entonces, vamos a poner una columna más. Aquí voy a poner la LI por la MI. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que multiplicar la columna, esta columna por esta columna. Las L6 por las M6. Entonces, L1 por M1, pues me queda 5.1. L2 por M2, pues me queda 13. L3 por M3, pues me queda 30. L4 por M4, pues me queda 42. L5 por M5, pues me quedan 70. Y L6 por M6, me quedan, a ver, 30, 6 por 5, 30, 23, 6 por 1, 6, 93. ¿Sí? Tengo que sumar todo eso porque me están pidiendo la sumatoria de las L6 por las M6. Entonces, a ver, me queda 1, 2, a ver, 5, 8, 10, 13. 13, 2, 5, 9, 16, 25. Ahí está, 253.1. Ya tengo las sumatorias de las L6 por las M6. Bueno, entonces vamos a anotar, a ver, voy a borrar esto, este no me sirve. Esa tampoco. ¿Sí? Entonces, repito, la primera ecuación diferencial lo que me da es esta ecuación que tiene dos incógnitas, A y B. Necesitamos otra ecuación para resolver ese sistema, para saber quién es A y quién es B. Vamos a anotarla acá. La primera ecuación que tengo es que A por la sumatoria de las M6 al cuadrado más, perdón, aquí es más, ¿eh? Cometí un error. Más B por la sumatoria de las M6 es igual a la sumatoria de las M6 por las L6. Muy bien, entonces vamos a hacer, este, la... La segunda ecuación, ¿sí? Sí, este, tengo que la parcial de la sumatoria de los, es, los errores al cuadrado respecto de B, me debe dar cero, ¿sí? Eso de aquí es igual a la derivada, perdón, la, la parcial de una sumatoria es la sumatoria de las parciales. Entonces, la sumatoria de la parcial de los errores al cuadrado respecto de B es igual a la sumatoria de la derivada de E y al cuadrado respecto de EI por la parcial de EI respecto de B, ¿sí? Entonces, eso de ahí me queda, a ver, ¿qué me queda? Vamos a hacerlo, esta es la sumatoria, esta de aquí me queda dos veces EI por la parcial respecto de B. Necesitamos saber quién es el error I. Si se acuerdan, el error I era II menos, menos este, A por MI menos B, ¿sí? Ese era el error, ¿sí? Bueno, este, entonces repito, este de aquí es este de aquí. ¿sí? Tenemos que hacer esa parcial, hacemos esa parcial y me queda que eso es la sumatoria, este dos lo puedo factorizar de la sumatoria, entonces lo saco, me quedaría EI, ¿sí? Que multiplica, a ver, vamos a poner el resultado de esta. Respecto de II, pues me quedaría cero porque estoy sacando la parcial respecto de B. Este término, pues también me queda cero y el único que me queda es este. Entonces me quedaría la parcial de menos B respecto de B, ¿sí? Eso de ahí me queda dos por la sumatoria. Ahora vamos a poner una vez quién es el error I. El error I está aquí. II menos AMI menos B. Y esta derivada parcial me quedaría menos B, menos 1, perdón. ¿Sí? Muy bien, entonces, finalmente esto me queda, este menos 1 lo puedo factorizar y me quedaría menos 2 por la sumatoria de las IIs. Yes, I's, perdón, no son I's, son L's, porque estamos trabajando con las elongaciones. Perdón, aquí cometí un error, son L's, L I, aquí es L I, y creo que nada más, perdón, aquí hubo un error. Entonces, este, este, esto es L I, menos este, A por la, por M I, menos B, ¿sí? Este, esto me quedaría menos 2, hago un paréntesis, y este operador, este lo distribuyo acá adentro, Me quedaría la sumatoria de los L6 menos A la sumatoria, ahora este con este, de AMI menos la sumatoria de B. Listo. Esta de ahí me quedaría menos 2 por la suma, perdón, por, esta de aquí sería la sumatoria de los L6 menos, aquí este A no tiene su índice de I, por lo tanto lo puedo factorizar, me quedaría menos A por la sumatoria de los L6 menos, y este de aquí pues hay que ver quién es, este dice suma de E, sería la sumatoria de I igual con 1 hasta N igual con 6 de B. Entonces para I igual con 1, pues pongo a B, más para I igual con 2, estoy en una sumatoria para I igual con 2, me paso al siguiente ahí, tengo que sumar una B, más para I igual con 3, pues tengo que sumar una B, más para I igual con 4, pues tengo que sumar una B, más para I igual con 5, pues tengo que sumar una B, y finalmente para I igual con 6, pues tengo que sumar una B, y eso de ahí me queda 6B. ¿Sí? Entonces esta sumatoria me queda 6B, 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 ¿sí? Muy bien, en este caso, repito, esta sumatoria de aquí, pues fue todo este proceso, ¿sí? Este, no se les olvidó también que este 6 es N, el número de datos, ¿sí? Muy bien, entonces, este, nos vamos a borrar esta parte, que no me sirve, bueno, vamos a borrarlo de acá arriba, este ya no me sirve, este de aquí tampoco me sirve, esto tampoco me sirve, este de aquí tampoco, y continuamos. Muy bien, entonces, este, a lo que llego es que el resultado de esta derivada parcial, no sé si lo que estoy haciendo es esta, es este, menos 2 por la sumatoria de las L's y's, menos A por la sumatoria de las M's y's, menos 6 veces B, ¿sí? Y eso debe ser igual a 0 para hacer el mínimo de esta sumatoria. Muy bien, puesto que en el menos 2 no es 0, entonces lo que debe ser de 0 es lo de adentro del paréntesis, ¿sí? Y lo adentro del paréntesis lo puedo expresar de la siguiente manera, a ver, este, me quedaría la sumatoria A por la sumatoria de las M's y's, menos, perdón, aquí sí está bien, más 6B, ese lo paso del otro lado, me quedaría la sumatoria de las L's y's, ¿sí? Entonces, esta es mi segunda ecuación. Fíjense que el 6 es el número de datos, los M's y's pues ya los tengo, por lo tanto los puedo sumar, de hecho aquí está ya la suma, los L's y's ya también los tengo, los puedo sumar, ahorita hago la suma, ¿sí? Y, este, bueno, el 6 es el número de datos y ya. Entonces, este, mi segundo, esta ecuación surge de la, este, segunda derivada parcial, ¿sí? De ahí surge. Entonces, la vamos a anotar acá, tendría que A por la sumatoria de los M's y's, más 6 por la sumatoria, perdón, 6 veces B, es igual a la sumatoria de los L's y's. Entonces, tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y ya puedo saber quién es A y quién es B. Muy bien, entonces, a ver, déjenme ver, vamos a ver qué puedo borrar, este, puedo pasar por esto, ¿sí? Entonces, aquí, aquí. Entonces, fíjense que todo surge de que, este, tenemos que minimizar esta sumatoria de los errores, los errores al cuadrado, ¿sí? Bien, este, y eso lo hacemos con dos derivadas parciales de A y B, ¿por qué? Porque estamos utilizando este modelo matemático, ¿sí? Muy bien, este, a ver, vamos a ver qué otra cosa necesito. La sumatoria de los M's y's al cuadrado, pues, ya está aquí. La sumatoria de los M's y's solitos, acá están. La sumatoria de los M's y's por los L's y's, aquí están. La sumatoria de los M's y's, pues, ya la tengo, vamos a ver, este, la sumatoria de los L's y's. A ver, entonces, vamos a sumar los L's y's. Este, 6, 11, 16, según yo. 6, 12, Este, 16, 21, llevamos 2, 3, 4, 5, 6, 61.6, según yo. ¿Sí? Muy bien, estas son las sumatorias, sería cuestión de verificarlo. Este, ustedes lo verifican. Y, este, vamos a hacer lo siguiente, vamos a sustituir valores. Entonces, este, utilizamos la primera ecuación. Y me dice que ponga A, que multiplica la sumatoria de los M's y's al cuadrado, pero la sumatoria de los M's y's al cuadrado está acá, sería 91. Ahí está. Más B por la sumatoria de los M's y's. La sumatoria de los M's y's, aquí está. Ah, perdón, de los M's y's en el cuadrado. Ya está, sería 21. Y ese debe ser igual a la sumatoria de los M's y's por los L's y's, pero la sumatoria de los M's y's por los L's y's está aquí. 253.1. Bien, ya tengo la primera ecuación. La segunda ecuación. Y se ponga A, y multiplica la sumatoria de los M's y's. Aquí está, 21. Más 6 veces B. Y es igual a la sumatoria de los L's y's. Pero la sumatoria de los L's y's es 61.6. Muy bien. Este sistema de ecuaciones lo pueden resolver de diferentes formas. Sí, este... Una vez resolviendo el sistema de ecuaciones, lo que van a obtener es cuánto vale A. Les va a dar aquí un número. Cuánto vale B. Les va a dar aquí un número. Y esos dos números lo que tienen que hacer es sustituirlos acá. Estos dos números se sustituyen en mi modelo matemático. ¿Sí? Es decir, lo que les dé aquí, lo tienen que poner acá. Y lo que les dé aquí, lo tienen que poner acá. ¿Sí? Entonces, lo que les voy a pedir es que verifiquen que estas operaciones estén bien. No se olviden que el último renglón tiene las sumatorias de cada columna. ¿Sí? Este... Lo que van a hacer es resolver el sistema de ecuaciones. Obtienen A y B. Y lo que les voy a calificar, pues, es este... El modelo matemático es L, M, más B. Y lo que deben de poner aquí es el resultado de aquí. Lo que deben de poner aquí es el resultado que obtuvieron ahí. ¿Sí? Eso es el modelo matemático que me permite hacer predicciones. ¿Sí? Es decir, si yo quiero saber la elongación del resorte a una masa, por ejemplo, de 20. ¿Sí? Pues, entonces, aquí tendría que poner 20. Lo multiplico por el valor que obtuve aquí. Le sumo a este valor y ya tengo la elongación en 20. ¿Sí? Muy bien. Pues, básicamente, es el método de mínimos cuadrados para... Una serie de puntos experimentales que siguen una tendencia o que tienen una tendencia de una recta. Mi modelo matemático vendría siendo este.